... Nigel Marvin, un zoologo que viaja en el tiempo y un hombre acostumbrado a vérselas con dinosaurios. No obstante, la Tierra ha albergado monstruos aún más terribles si cabe. Nigel está a punto de aprender una lección de paleontología. Por muy feas que se pongan las cosas en tierra firme, algo que jamás, jamás debes hacer es meterte en el agua. No obstante, la Tierra ha albergado monstruos aún más, jamás debes hacer es meterte en el agua. No obstante, la Tierra ha albergado monstruos aún más. En su próxima aventura, Nigel viajará a lo largo y ancho de la prehistoria, a fin de visitar siete periodos geológicos distintos y sumergirse en los siete mares más mortíferos que han existido. Cada nuevo mar que visite, será aún más peligroso que el anterior. En él habitarán los predadores más enormes y terribles. Unas criaturas que cuesta creer que en tiempos poblasen este planeta. Y claro está, reserva lo peor para el final. Pero no navegará solo. A bordo de este barco, el Ancient Mariner, lo acompañará un equipo de técnicos y científicos, la tripulación y, por supuesto, el equipo técnico del programa para compartir sus aventuras. Y todos ellos irán respaldados por la tecnología más avanzada del siglo XXI, no sólo para facilitarles la búsqueda de los monstruos marinos, sino para permitirles sobrevivir a sus ataques. Y la primera escala de Nigel en esta travesía es el periodo llamado Ordovícico. Para retroceder a este periodo desde el siglo XXI, es necesario remontarse asombrosamente en el tiempo, mucho antes de la era glacial. A una época previa a los primeros homínidos. Incluso más allá de la aparición de los dinosaurios. El Ordovícico comenzó hace aproximadamente 510 millones de años. Es un periodo tan temprano que aún no han surgido las plantas. Un mundo dominado por unas criaturas espeluznantes e increíblemente inhóspito para el género humano. En esta era, la atmósfera es atroz. Contiene mucho menos oxígeno y mucho más dióxido de carbono de lo que estoy acostumbrado. De no ser por esta bombona de oxígeno, sufriría mareos y dolores de cabeza. No tienen más que observar en derredor para averiguar por qué esta atmósfera es tan distinta de la nuestra. No hay vida alguna en tierra firme. No hay insectos en el aire, ni siquiera gusanos en el suelo. Y aquí está la clave. No hay plantas. No crece una brizna de hierba. Por lo tanto, la vegetación aún no ha absorbido el dióxido de carbono de la atmósfera ni ha incrementado la proporción de oxígeno del aire. Pero la cosa cambia allá en el mar. En él hay vida desde hace cientos de millones de años. Y créanme.